¡Hola a todos! El día de hoy les traemos un nuevo video. Esta vez vamos a ver un poco de las historias ocultas de Five Nights at Freddy's. Repasaremos la información que hay acerca de la primera niña asesinada por William en 1985, la pequeña de nombre Susie, la cual su historia es contada tanto en el libro de The Fourth Closet, así como es representada visualmente en el juego de Pizzeria Simulator. Sin más demora, comencemos con este video. Todo comienza en 1985 en Freddy Fazbear's Pizza. Había un juego arcade llamado Fruit Maze, o por su traducción al español, el laberinto de frutas. El objetivo de este minijuego era simple, correr por el gran laberinto y recoger la mayor cantidad de frutas posibles antes de que se acabara el tiempo. Una pequeña niña llamada Susie era muy buena en este juego. Era su favorito. Lo jugaba cada vez que iba al restaurante. Incluso, ella era quien tenía el puntaje más alto en esta máquina arcade. Pero un día, cuando fue al restaurante, todo fue diferente. Su perro había desaparecido, y ella se encontraba muy triste. El dolor por no saber dónde estaba su pequeña mascota era horrible. Aun cuando jugaba su juego favorito, este ya no era igual. Ya no se divertía de la misma manera. La música era más oscura y tétrica, y ella podía jurar que algunas frutas parecían pequeños cachorros. Aun así, ella seguía jugando, pues era la única forma en la que se podía distraer. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la situación empeoraba. Cada día ella se ponía más triste y perdía las esperanzas de volver a ver a su pequeño perrito. Desgraciadamente, su adorable mascota tuvo un fatal destino. William Afton. El hombre morado. Había estado planeando su venganza desde su primer asesinato en el restaurante de Fred First Family Diner. Aunque ese restaurante había cerrado, ahora Freddy Fazbear Pizza era su su sucesor. Y a manos de Fazbear Entertainment, creció en fama y popularidad con las familias. William había estado todo este tiempo observando cómo la empresa que ayudó a crear con Henry había crecido fuera de sus manos. Además, analizó el lugar para acometer sus viles estrategias. Tenía un maquiavélico plan. Acabaría con Fazbear Entertainment y destruiría todo el negocio. Y para ello, llevaría a cabo un gran asesinato. Los niños eran su objetivo. Pasó días encubierto con el traje de Spring Bonnie, mirando los comportamientos, analizando las familias, para así elegir a los niños indicados. Y como golpe de suerte, encontró a Susie llorando. Él sabía que esa niña siempre venía al restaurante a jugar y que era muy alegre, por lo que verla triste era inusual. William se acercó a ella y le preguntó qué había pasado. La niña le platicó que estaba triste porque su perrito había escapado y que llevaba días sin volver. Susie le dijo las características de su mascota, esperando que Spring Bonnie supiera dónde estaba. Y así era. William reconocía al perro. Él lo había atropellado días atrás con su auto y se había deshecho del cadáver. Pero claro que no se lo dijo a la niña. Aprovechó que él era el único que sabía esa información para empezar su plan. William le dijo que sí conocía dónde estaba su perro. La engañó diciéndole que lo había encontrado hace días y que lo tenía en el cuarto de partes y servicios. La niña emocionada siguió a Spring Bonnie a esa habitación. Pero al entrar no había nada, solo repuestos viejos de animatrónicos. La niña volteó con Spring Bonnie y le preguntó nuevamente por su mascota. Pero él no dijo nada. Solo se le quedaba viendo con una fría y aterradora mirada. William agarró un cuchillo y rápidamente apuñaló a la pobre niña. Eso sucedió tan rápido que Susie apenas y pudo reaccionar. Tirada en el suelo, comenzó a desangrarse hasta morir. Una vez que su cuerpo quedara inmóvil, William lo levantó y lo depositó dentro del animatrónico de chica, pues ahí nadie lo encontraría. Realizado su terrible asesinato, salió del cuarto de partes y servicios, listo para buscar otra víctima de su terrible venganza. Susie despertó unos momentos después, pero ya no era ella. Ahora era un animatrónico. Era chica. Vio a través de los ojos del animatrónico como William atrajo a otros niños. A cada uno de ellos los asesinó e introdujo sus cuerpos en los demás personajes de Freddy Fazbear's Pizza. Susie quería ayudarlos, pero no podía moverse. Solo podía observar la horrible escena. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, esa ha sido la historia de Susie, la primera chica asesinada por William. La verdad es una historia interesante, pues nos muestra un poco cómo fue la muerte de los niños. Esta historia también tiene buenos momentos, como mostrarnos un poco más lo sádico que es William. Pues fue capaz de atropellar a un cachorro y después usar eso para su beneficio sin ningún sentimiento de compasión. Esta historia es prácticamente la misma en ambos universos, tanto en los juegos como en los libros. Ojalá que Scott algún día también saque las historias de los otros niños asesinados, ya saben, para tener un poco más de historia sobre estos. Ya que a pesar de ser uno de los elementos más importantes, después de todo son las almas que están dentro de los animatrónicos, apenas si sabemos de ellos. No sabemos nada del alma de Freddy, ni de Bonnie, ni de Foxy, solo sus nombres. Pero no como lucen. Quizás en Fazbear Frag se nos dé un poco más de información acerca de estos, ya que aunque no es exactamente el canon de los juegos, si hay elementos de estos que pueden agregarse a los juegos de manera canónica. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. ¿Qué les ha parecido a ustedes esta pequeña historia? ¿Ya conocían la historia oculta de Susie? ¿La leyeron en los libros o la vieron en los juegos? Pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. ¡Quiero darles un gran saludo muy especial a mis miembros! It's New, Alejandro Info, Carmen Bustos, Dina Barriga, Shogun Samurai, Emigatita, Angelis Acosta, Desher y Sergio. ¡Muchas gracias por todo su apoyo! También decirles que tengo un canal secundario en el cual estaré subiendo gameplays y otras cosas, así que se los dejo en la descripción por si quieren echarle un vistazo. También recuerden suscribirse y compartir, eso importa mucho. Abajo también pueden encontrar el botón de unirse. Haciéndolo podrán tener acceso a varias recompensas. Eso ha sido todo por este video. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!